Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a aprender a ensamblar un overshot mecánico en HO. Como paso número uno vamos a proceder a ensamblar el cable swivel ASI, para eso necesitamos el i-bolt y lo vamos a unir con el cable swivel collar, de esta manera. Ahora ensamblamos el truss bearing, que es un rodaje que consta de tres partes, dos pistas de acero normales que va a quedar como una parte arriba y una parte abajo y en el medio vamos a poner la tercera pista que es una pista con rodajes y lo colocamos en el medio y va a quedar de esta manera, como un sánduche. El truss bearing lo vamos a colocar encima del cable swivel collar, queda de esta manera. Ahora podemos ver que el i-bolt tiene un agujero en la parte superior. Cuando enrosquemos la tuerca vamos a procurar que este agujero quede a la misma posición que una de las ranuras que tiene la tuerca. Vamos a enroscar. Está quedando exactamente y en ese espacio vamos a colocar el cotter pin para poder asegurar la tuerca en el i-bolt. Ahora nos dirigimos al tornillo de banco para poder insertar el cotter pin. Nos apoyamos con el alicate. Le damos un pequeño golpe para asegurarnos que ya ingresó. Las patitas que están para el lado de afuera y están sobresaliendo las vamos a empujar una hacia arriba y una hacia abajo. Si la patita de abajo está muy larga la vamos a cortar un poco, no demasiado y la vamos a pegar al lado de la tuerca. Queda de esta manera. Podemos ver que el rodaje puede girar con total libertad. Como último paso vamos a ingresar el i-bolt dentro de este guardacabo. Vamos a abrir un poco. Lo cogemos. Ingresamos el i-bolt. Ya lo tenemos adentro. Y para asegurarnos de que no se salga vamos a juntar las puntas del guardacabo. Ya están juntas. No va a salir. De esta manera hemos terminado el ensamble del paso 1, el Cable Swivel ASI. Seguimos con el paso 2. Y para eso cogemos el Cable Swivel Body. Que tiene un peso regular. Así que cuando vamos a trabajar en esta parte 2 hay que asegurarnos de que lo tenemos bien sujeto para evitar que se nos pueda resbalar y pueda golpearnos. Tal vez si se cae de la mesa el pie u otra parte. Vamos a coger el Cable Swivel ASI. Y vamos a proceder a enroscar al siguiente manera. Siempre asegurándonos de que tenemos bien sujetada la barra. Para darle un ajuste mayor vamos a apoyarnos con el tornillo de banco. Listo. Nos ayudamos con una llave francesa. Para darle el ajuste. Listo. Como último paso vamos a proceder a aplicar la grasa. Poniendo la pistola aquí por la grasera. Lo vamos a echar. No mucho. Solo hasta que. Rebalse. Por el lado. Del iBot. De esta manera. Y así hemos terminado con el ensamble del paso 2. Continuamos con el paso 3. Y ahora vamos a ensamblar la parte del cuerpo del Overshot. Para eso cogemos el Overshot Head. Vamos a usar dos Lifting Docks. Un Pivot Pin. Un Spring Pin. Y un Compression Spring. Un resorte. Los Pines van a trabajar en estos lugares de aquí. El resorte con presión Spring va a trabajar en las puntitas del Lifting Dock de esta manera. Cuando haces la presión. Ahora cuando coloquemos los Lifting Dock en la parte interior del Overshot. Hay que procurar que las circunferencias de los Lifting Dock queden exactamente perfiladas con las circunferencias del Overshot Head. Para que el Pivot Pin pueda agarrar los 3. Y de esta manera aseguramos el trabajo. Vamos a empezar. Cogemos los Lifting Dock sin resorte. Los cogemos. Colocamos. Adentro del Overshot Head. Vamos a colocar. Afinamos. La circunferencia del primer Lifting Dock. Ponemos el Pivot Pin. Ya está. El Lifting Dock está asegurado el primero. El segundo. Si se mueve no hay problema porque después lo podemos asegurar. Una vez que aseguramos el primer Lifting Dock. Colocamos el resorte. Sujetamos ambos. Y vamos a hacer el juego. Para que el Pivot Pin pueda ingresar. Y haciendo este juego. El Pivot Pin no ingresa. Ya ingresó. También podemos coger el Lifting Dock. Y la base del Overshot Head. Podemos girarlo. Y haciendo presión. También podemos hacer ingresos. En esta ocasión ya ingresó. Para asegurarnos que el Lifting Dock. No juegue de esta manera. Como podemos ver. Va arriba. Hasta en los costados. Vamos a. Ingresar. El Spring Pin. Para eso cogemos el martillo. Como último paso. Vamos a remachar. El Pivot Pin. Que está trabajando con los Lifting Dock. Para impedir que salga. Al momento del trabajo. Cogemos un cincel. Y vamos a remacharlo. En las partes exteriores. Del Pivot Pin. Vamos a remacharlo. De esta manera. El Pivot Pin ya está remachado. Ya no se va a salir. Ya tenemos asegurado los Lifting Dock. Y hemos. Terminado con el ensamble. Del Paso 3. Vamos a. Continuar con el Paso 4. Y vamos a trabajar. Con el Overshot. Que ya hemos armado. Vamos a coger ahora. Otro. Resorte. Compression Spring. Vamos a usar. Un Slip. Que va a ir en esta posición. Y vamos a. Usar. Dos Villas. De Acero. Dos. Steel Ball. En esta parte. Vamos a. Insertar. El Resorte. Por el Agujero. Este de aquí. Como pueden ver. El Resorte queda para ambos lados. Y es en estas partes. En estos lugares. Donde vamos a. Colocar. Las Villas. Y para que pueda ingresar. El Slip. Tiene que llegar hasta aquí. Tenemos que hacer presión. De ambas Villas. Tenemos que llevarlas un momento. Hacia adentro. Del Overshot. Hasta que. El Slip. Puede ingresar. Y asegurar. Las Villas. Vamos a tener. Eh. Bastante. Cuidado. Al momento. De hacer la presión. Ya que a veces. Por el mismo. Material. De la pieza. Que está con aceite. Se nos puede escapar. La Villa. Y puede. Salir disparado. Entonces. Vamos a. Comenzar. Cogemos. Las dos Villas. Las colocamos. En los lados. Del Resorte. Uno a cada lado. Cogemos. El Slip. De esta manera. Si nos damos cuenta. El Slip. Tiene dos. Partes. Una es cerrada. Y una es abierta. El lado cerrado. Va. Para el lado de las Villas. Vamos a hacer presión. Y. Hemos conseguido. Que pueda. Ingresar. Lo llevamos hasta abajo. Y. Giramos. Como podemos ver. Las Villas. Ya han quedado aseguradas. Ya no van a salir. Y eso. Es el final. De la parte 4. Continuamos. Con el paso 5. Para esto. Vamos a trabajar. Con el. Yard Tube. Y el. Yard Stab. Esta parte. Consiste. En ingresar. Vamos a llamarlo. El perno. Y vamos a ingresarlo. En el interior. Del Yard Tube. Vamos a llevarlo. Hacia el final. Vamos a dejar que caiga. Este. Este es el ensamble. Y. Para ayudarnos. Ahora. Vamos a. Ingresar. La tuerca. Procedemos. A enroscarlo. En los hilos. Del Yard Staff. Y. Aquí. Nos hemos asegurado. De que ya no. Se salga. O se caiga. Vamos a. Proceder. A llevar. Esta parte. Hacia el tornillo de banco. Vamos a. Asegurar. Y este sería el final. Del paso 5. Seguimos con el paso 6. Y para eso. Vamos a. Proceder a ensamblar. Junto con el. Compresión Spring. Y el cap. El cap. Ponemos aquí. En la parte de arriba. El compresión Spring. Y. Seguidamente. El cap. De esta manera. Y. Este sería. El paso 6. Para poder. Seguir con el paso 7. Vamos a. Vamos a. Coger. El. Y. Vamos a. Colocarlo. Delante. De la tuerca. Que. Está en el. Y. Y. Ahora. Vamos a. Coger. Todo este ensamble. Del. Overshot. Head. Y. Vamos a. Enroscar. Junto. Al. Y. Podemos. Apoyarnos. Con una llave inglesa. También. Vamos a darle. Un buen ajuste. Le damos. Y. Ese sería. El paso 7. Vamos a. Continuar. Con el paso 8. Para esto. Vamos a. Trabajar. Con el. Matching. Screw. Y. El. Locking. Slip. Tiene. Aquí. Una abertura. Que. No. Tiene. En otra parte. Esta. Abertura. Va a ir. Hacia. Abajo. Y. Vamos a. Insertarla. Por arriba. Del. Y. Hasta. Llegar. Aquí. Vamos a. Juntarlo. Junto. Con. Un espacio. Que. Aquí. Para poder. Ingresar. El. Matching. Screw. Y. De esta manera. Lo juntamos. Con. El. Locking. Así. Nos. Apoyamos. Con. Una. Llave. Y. Vamos a. Embozar. Entonces. Aseguramos. El. Matching. Screw. Con. La. Llave. Allen. No. Hay. Que. Darle. Hasta. El. Fondo. Propósito. Es. Impedir. Que. Que. Solo. Un. Poco. Si. Nos. Damos. Cuenta. Solo. Tiene. Un. Poco. Está. Sobresaliendo. Poco. No. Mucho. Pero. Cumple. Su. Propósito. Ese. Sería. El. Final. El. Paso. Nueve. Y. Último. Vamos a. Proceder. A. En. 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 El. Y. Y. Vamos a. Trasladarnos. Aquí. Al. Apoyarnos. Recuerden. Que. Para. Trasladar. Una vez. Que. Este. En. 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 Siempre cogiendo de aquí, ya tenemos el ensamble del Overshot mecánico, solo para asegurarnos el locking pin vamos a insertarlo en el último agujero del Overshot Head, en el último agujero de todo el ensamble. Va aquí, con un golpe, ingresa.